Música Muy buenas a todos cuervecillos y cuervecillas, soy Crow, bienvenidos un vídeo más aquí al Nido del Pajarraco Pues comenzamos aventura nueva aquí en 7 Days Today en la Alpha 13.6, se acabó lo de 7 Days Alone, al menos esa saga Porque trasteando lo que no debía, intentando poner un hat custom para que se apareciera el indicador de sed y de hambre En la parte inferior izquierda de la pantalla junto con lo que es la vida y la resistencia Acabé tocando lo que no debía y al final corrompí la partida y no he podido volver a acceder a ella, así que me ha tocado borrarla Aprovecho también para hacer una nueva intro en este año, en 2016, pues ya veis que quede una intro personalizada para 7 Days Today Que no va a ser Alone, porque van a aparecer a lo largo de las partidas, van a aparecer nuevos supervivientes Mística lo tiene, Coward también lo tiene, Carolina G, Turrencio, Maldor, Adri que también lo tiene, Pablich Y seguramente aparecerán como personajes invitados y como lo vamos a poner a la máxima dificultad para que sea un auténtico reto Pues estará más que bien recibida toda la ayuda posible a lo que es esta nueva saga Ya vamos a dejar aparcado en una lista de producción en el canal todos los vídeos antiguos, todo lo que es la saga de 7 Days Alone Y a partir de aquí vamos a hacer todas las alfas, vamos a ir viéndolas, seguramente cuando sea una alfa nueva del alfa 14 Pues haremos un Wipe y veremos cuáles son las nuevas funcionalidades y todo lo que van mejorando Y las impresiones que tenemos desde el nido del pajarraco sobre lo que es las nuevas alfas que vengan Por ahora estamos en la 13.6 y la verdad es que tiene bastante estabilidad Y los bugs que, los pocos bugs que he encontrado pues la verdad que hacen que el juego sea bastante jugable Así que no creo que haya ningún problema Y así pues bueno, aprovecho también, refrescamos conceptos y que bueno, que vayáis viendo un poquito pues mis aventuras Vamos a darle aquí a Apocalipse Crow, fijaos que nombre más chulo Vamos a poner un mapa procedural con dificultad insana 16 horas de luz para que a las 10 de la noche empiecen a correr los zombies hasta las 6 de la mañana Los zombies solo correrán de día La agresión de los zombies será normal Los ciclos de los días, vamos a ponerlo a 60 minutos, quiero que sea el día bastante largo Y los vídeos que sean bastante larguitos, la durabilidad, tal, tal, tal El respawn del loot no va a haber O sea, tenemos que ir avanzando cada vez más lejos porque el loot que vayamos cogiendo ya no aparecerá Lo perderé todo cuando me muera, se secará ahí la mochila Y la memoria de los zombies será de 60 segundos Aparecerán zombies pues en el medio Porque es muy poco, poco, mucho, vamos a dejarlo en medio Y los side drops cada 7 días Aquí en multiplayer se va a quedar así en privado, tal Por si algún día tengo que entrar para que nadie me entre aquí de manera estranjísima mate Porque puede entrar alguien aquí a invadirme, rollo Dark Souls Pero no, lo vamos a dejar en privado Y bueno, vamos a ver dónde caemos Dónde aparece la partida Y bueno, esperemos, crucemos los dedos y que sea un sitio interesante Bueno, pues aparecemos en la nieve Cómo me gusta este bioma, me encanta Empezamos aquí ya a lo duro Vamos a intentar rápidamente coger y hacernos lo más pronto posible un hacha Como mínimo eso Como mínimo un hacha Lo bueno que tiene es que aquí hay muchas piedras y se ven muy rápidamente Pero al estar en bolillas me puedo morir Me puedo morir de lo que me puede pasar aquí, ¿sabes? A ver, rápidamente lo metemos aquí Y nada, tenemos que tirar en alguna dirección en concreto Para ver si conseguimos hacer un cambio de bioma O encontrar alguna cosa que nos ayude Ropa, de abrigo Más que nada, porque vamos a empezar a caer con el indicador de humedad Y va a ser esto, va a ser esto muy bruto Esto va a ser muy bruto Mira, lo tenemos aquí Aunque sean unas pocas plumas para hacer el arco Vale, por allí hay zombies Por allí nos vamos Vamos a ver más piedras Y nada, aquí hay muchos tocones Aquí normalmente aparecen bastantes tocones Así que los vamos a intentar coger Y con un poco de suerte Tendremos aquí ropa En el primer stamp no hay nada Segundo stamp Mira, un machete Una visión Interesante Interesante Vamos a ver Pum, pum, pum Ya tengo visión nocturna Y un cuchillaco Bueno, para estar aquí en el bioma de... En el bioma del... Bueno, ya me ha visto Un leñador zombie Uff Bueno, para empezar Al menos tenemos visión nocturna Que eso por la noche nos va a ir bien No sé si está bugueado Si funciona Pero por si acaso Bueno Tenemos aquí el camino Eso Nos vamos a ahorrar Y vamos a ir directamente Oh, mira Ahí tenemos Otro pantalón Este es mejor que el que llevo No lo sé Más cinco Más cinco Vamos a ponernos este Vale Vamos a coger el cuchillo A ver si podemos Ir rápidamente Y matar ese cerdito Anda, mira Está aquí el camino Pues vamos a tener suerte O mi comida Uff Pues vamos a tener suerte A ver si lo podemos matar así rápidamente Perfecto Venga Mira, 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 mira Oh, que bien Que suerte he tenido He tenido una suerte Bruta, no Lo siguiente A ver No hay nada aquí en el barco Uy, leñador No, 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 no Ahora estoy oliendo Cierto Porque ahora estoy oliendo A la carne que he cogido del cerdo Vamos a ver Vale Vamos a ver Podemos coger aquí algo rápido del sedán Vamos Vamos Ductape Nada, pues Mira Y cambiamos Al Bioma de bosque Oye, pues al final he tenido un poquito de suerte La verdad es que sí A ver Ahora lo que tengo que hacer es Intentar ubicarme en un punto En el cual Vea yo Que puede haber una casa En vez de hacer una casa nosotros Hacer una Una casa A ver Mira, mira Zombie No sé si es buena idea A ver Un momento Un golpe Dos golpes Uy Vamos Uf Quiero probar el cuchillo este A ver que tal va Tres Vale, buena Vamos, mátalo Mátalo Bien 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 Mira Y tenemos también aquí Para Meternos ropita Fantástico Fantástico Pues nada Vamos a intentar Encontrar Una casa Por ahora tenemos comida Tenemos Lana Y bueno Pues el comienzo Pese a que hemos empezado la nieve No podía ser mejor La verdad es que no Vamos a intentar movernos por aquí A ver si encontramos Alguna casa Ya os cuento Vamos a intentar movernos por aquí Vamos a intentar movernos por aquí Bueno, seguimos por aquí caminando Y ahí al fondo ya veo una casa No hemos tardado mucho en encontrar una casa Eso es buena señal Lo que me gustaría es Que no hubiera Muchos zombies por aquí Antes había visto Un Había visto Un Un cerdo Otro Pero como que no Como que le he perdido la pista Hay muchos venados Pero como no tengo El arco aún hecho Tendría hacerme el arco Necesito Madera Mira, tengo dos venados Aquí podríamos aprovechar Y coger A ver A ver A ver si soy capaz de conseguir Con el Arco Tengo cinco flechas Nada más Esto va a ser un problema Vale Si encontrara A ver Aquí Arrow Dos flechas Que me falta Me falta madera Vamos a coger madera Uy, pues aquí tengo una ciudad Aquí creo que estoy viendo Estoy viendo varias casas Así que podría entrar A lotear Pero claro Me interesa encontrar Un sitio Más o menos Tranquilito Ahí es un Cerdo Si Un cerdo Pues vamos a intentar Matarlo Ven aquí Cerdito Ven aquí Vamos Corre Vamos Corre Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Bien, bien Bien Vamos Vamos Rápido Rápido Bien Muy bien Pues nada Un problema que tengo yo En este bioma Es que no veo Las No veo aquí Las Los 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 Nidos Al no ver Los Nidos Pues Pocas plumas Voy a encontrar A ver si tengo suerte Y encuentro uno por aquí A vosotros no os pasa El tema este De no encontrar aquí Los nidos Muchas casas Necesito La última casa Necesito encontrar La última casa La que esté más apartada Y ahí Intentar Y ahí intentar Lotearla Un poquito de Farfulla Y ya ahí Establecerme Pero claro Es complicado Más aún Si voy llevando Más aún Si voy llevando La mierda De la comunidad Para que Voy oliendo Y voy atrayendo A los zombies Por eso Sería interesante Quitármela Rápido de encima Y así Mira Aquí tengo Tres plumas Fantástico A ver Por aquí Ah mira Bien Ah Solo un huevo No Aquí hay más zombies Pero bueno Aquí cambia de bioma Otra vez Que es así Rollo desierto Y quieras o no Al menos Para conseguir Plumas Ocho plumas Bien 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 Voy a estar por aquí Bordeando A ver si consigo Plumas A tope A ver Vamos a relajarnos Un poco Que recupere energía Porque Estoy yendo A saco Vale Una enfermera Vale 14 plumas Aquí hay otra 14 plumas Y un huevo Fantástico Ya se está mascando ahí Se está mascando El hacer Huevos con bacon Y por aquí Más trozos de bioma Bla 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 Pero bueno Parece que no hay ninguna casa Por aquí Pero bueno Aprovecharemos ya Y cogemos todas las plumas Vaya Scavengin Level 2 Fantástico Muy bien Pues nada Arrows A tope 17 Y ya con esto Podemos empezar A disparar Y ya nos quitamos De encima Un golpe Dos golpes Vale Venga Muerto Y un vaso Los vasos también me vienen bien No creáis que no me vienen bien No Me vienen muy bien Pues 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 Vamos a empezar a lotear ¿No? Ya directamente Pero es que Habiendo casas tan cercas Unas de otras Vamos a encontrarle un montón De Un montón De ¿Eso qué es? Un contenedor Un gordo ¿No? ¿Es un señor gordo? Sí Pues venga Vamos a darle Muy bien Otro Hostia Pues sí que les estoy haciendo Les estoy haciendo daño Les estoy haciendo Bastante daño Sanguis de mierda Y ahí viene otro Es que Se nota mucho Que me están oliendo Por la carne Una Dos Joder Menuda suerte estoy teniendo Y con este cuchillo Pues ya Ni te cuento Pues nada Voy a intentar tener que lotear Esa casa Y meter en cualquier sitio La carne Para no traerles Pero es que Que hayan tantas casas No me da buen rollo No me da Buen rollo En absoluto ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me quedo en una casa aquí Intento Pues eso Pues asegurar las otras Y Estas casas tampoco Sé si son muy grandes O cómo funcionan Vamos a intentar Lotear las casas A ver si encontramos algo Vamos a ver si encontramos algo Latas Nada Nada Mira La olla Perfecto Ya podemos hacer la comida ¡Hondo! ¡Hondo! Meet Steve Esto va a ir De perlas No, pero esto no me lo pongo aquí ahora Me lo voy a quitar aquí Voy a ponerlo aquí Ponemos aquí La esto No, ya está A ver ¿Qué más? ¿Viene algún zombie? No Por ahora no viene ningún zombie Vamos a intentar romper esto A ver si encontramos más cosas ¡Oh! Pero Con este hacha Las cosas van a Tardar la vida Bueno, son las 11 Casi las 12 del mediodía Pero bueno Está yendo muy bien la partida ¡Mierda! Ya me están oyendo A ver ¿Por dónde viene? ¿Por dónde vienes? Uf Y todo arrows ¿Qué me falta? Piedras Mientras viene y no viene Cogí un poquito de madera Es que realmente Ahora mismo No me hace falta mucho más Quizá me haría falta Quizá me haría falta El tema de Ahí está 41 flechas Y ya lo Ahí viene Otro gordo, macho Venga Un golpe Oh Falló Venga Oh Falló Joder, macho Apunta, crow Apunta Me pongo de los nervios ¿Eh? Ahora Bien Venga Remátalo Remátalo Bien 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 Mira Comida Animal fat Fantástico Y a ver si consigo ahora El romper esto Y a ver si encontramos alguna cosa ahí interesante Vale Aquí Medicamentos Otra olla No, si al final voy a encontrar un montón de ollas Ah Tordos Que asco Oh, mira Patrón De Guantes de Leader Pues venga Y esto Lo cogemos para hacer scrap Vamos a subir aquí arriba rápidamente A ver si encontramos alguna cosa Una mochilita en el suelo Y esto no me interesa Esto lo vamos a dejar aquí Esto lo aquí Y Y Y Y Y Y esto por esto Vale En principio Scrap 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 Ahí tengo una librería A ver si hay un libro interesante Oh Shotgun Slugs Perfecto Real Bien Pues ya puedo hacer unos cuantos Ya puedo hacer unos Cuantas cositas Esto de magnum Que ahora mismo no me vale para mucho Pero tengo 22 de De lo que quería mirar Tengo 22 de 22 de piel de animal Con eso ya tenemos de sobra Para ir a hacer la Para ir a hacer la Lo diré El Los vellows De la De lo que sería la A ver Vamos a romper esto Vale Por ahí hay alguna cosa Igual No voy a arriesgarme Ay mira Aquí tengo una mochila ¡Vuala! 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 Vamos a ver Esto Scrap Mira Mira que bien Linternita y todo Madre mía Joder macho Pues estoy teniendo una suerte Que vamos Que no me la merezco Para el primer día Estoy triunfando Como la pepsicola A ver Que puedo dejar Que puedo dejar Hostia Dejamos esto Total Y nada Lo que vamos a hacer Es una cosa Vamos a ir a A intentar encontrar Una casa semi aislada Este punto me interesa mucho Este punto me interesa mucho Pero vamos a intentar Coger La carretera Esto vuelve para atrás No Esto vuelve para abajo Vamos a intentar coger la carretera Ahora que es la una Y tengo bastante Tiempo de por medio Para Intentar Encontrar una casa aislada Encontrar una casa aislada Que me consiga El De plumas Que me pueda Para petar allí Y ahí ya He triunfado Como buenos Creo que el tema De las armas Y tal Eso lo voy a Scrapear por ahora Porque por ahora No creo Realmente Que me valga Para mucho Esto no lo puedo Scrapear Esto si Esto también Y nada Voy a tener que Seguir aguantando Voy con la comida Y voy Vamos Me estoy poniendo una diana En el culete Esto guapa Del palo de venir a comerme Nada Y si consigo aquí Los nidos que hay alrededor del camino Consigo huevos Más huevos Si voy consiguiendo huevos Pues ya luego Me haré los huevos con bacon Y ya me olvido ¿Sabes? Mira Anda Más café Fantástico A ver Clavos Nada Vamos a seguir caminando A ver si encontramos Pero es que parece que Parece que esté dando la vuelta No Esto es una señora ciudad Esto es una señora ciudad Derruida Pero es una ciudad Paso la adera Mira Vamos a continuar caminando A ver hacia donde me lleva esto Vale Aquí hay una fábrica Aquí hay una fábrica Que no sé qué es Fábrica Vamos a poner aquí A ver qué es lo que hay Bueno Vamos a seguir caminando Tengo que encontrar una casa Tengo que encontrar una casa Aisladita Cuando tengo una casa aislada Entonces ya La ponemos como base de operaciones Llamalas Oye Llamalas Me cojo y me hago aquí una casa En mitad de la nada Y tira millas Pero Pero me interesaría Me interesaría que no Que fuera una casa ya hecha Que nosotros podamos ya Ir Poquito a poco Recuperándola Es que me voy a encontrar Un montón de zombies A la que me vuelan Va a decir Eh Tú Ven aquí Nada A ver Qué hay por allí Tengo que ordenarme esto Vale Uy Se está juntando esto ¿No podemos ir? Sí Más Más botellas Y seguimos Seguimos bajando Esto es un cambio de bioma Y todo apunta A que nos vamos lejos Nada Son las tres Bioma desértico No encuentro Ninguna casa Ay Mira Una casa ¿Eso pertenece a la ciudad? ¿O Todavía Te lo digo No Eso ya no es parte de la ciudad Otro gordo Joder Cuántos gordos Macho Con esta dificultad Telita A la Vamos a ver Si le damos en la cabeza Estoy muy nervioso Se nota que estoy muy nervioso Ahora Vamos Remátalo Remátalo Se me ha levantado No le he dado al final Oh oh Están viendo muchos zombies Bien 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 Ole Déjame lotearlo Déjame lotearlo ¿Hay algo? Ahí me falta Bien Esta sí Venga Olo Ha caído justo encima del Del otro Y viene otro gordo Vamos 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 Soy la máquina De matar Zombies Vamos Créetelo Crou Créetelo Bien Ahora sí Venga Tíralo 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 Bien Este no tiene nada A ver que tiene aquí la coleguita Uf Bastante comida Pues esta Me la voy a comer Me la voy a comer Y ahora sí Vamos a ir a la casa Intentemos No atraer la atención De ningún Eh Inclino Deseado Pero por lo que estoy viendo Por ahí hay uno A ver si se escucha alguno Alguno por aquí No se oye ninguno Vale Pues entonces Vamos a Perfecto Venga Fantástico Más comida Eso no lo necesito ahora Uy está la puerta abierta Fantástico Pues nada Vamos a coger la nevera Vamos a dejar aquí La carne Que deje de oler Porque no necesito ahora mismo Vale Y ahora vamos a empezar A lotear A ver que tiene esto Nada por aquí La cocina Nada La pica Tiene scrap ¿Qué más? Esta puerta Está Reventada ¿No? Lo siguiente Viene un zombie por aquí Pero bueno En principio Lo podemos matar Ahora más fácilmente Con toda tranquilidad ¡Hala! Le he reventado la cabeza A veces cuando se buguea de esa manera Es porque precede a que va a hacer algún tipo de animación En este caso Acá se está un poco Que se cae a cachos Vamos a mirar la segunda planta Con el tejadillo Con camas Uy Hay aquí Una salita y todo Uy está Está curioso Porque tiene muchas cosas Que hay que Eh Hay que recuperar Hay que Hay que colocar bien Bueno Pero al menos la casa Tiene muy buena pinta La verdad es que tiene muy buena pinta Eso sí Voy a tener que conseguir Mucha madera Para conseguir Reorganizar todo esto Porque macho Telita A ver si tenemos agua por aquí Si hay agua Fantástico Una casa Una casa con muchos lugares Donde pueden entrar Pero bueno Esto se empieza A arreglar Y nos queda una casa aniquilada Yo os lo aseguro Bueno A ver Pensemos Pensemos Vamos a Primero En primer lugar Bueno Esto como que va a quedar Si no Si esto puede quedar bien Ponemos ahí Un refuerzo Por ahora De metal Esto no se puede arreglar Pero bueno Tampoco pasa nada Ya vamos a poner el campfire Campfire Que me pide Ocho piedras Y tengo una nada más Vamos a coger Piedra Aquí tenemos Una piedra Ya vamos a poner ahí Una olla Primero vamos a hacer aquí El stone axe Vale Y tener aquí suficiente piedra Y material Para poder hacer Lo que a mi me interesa Si ya acabamos el día uno Pudiendo tener La forja La forja hecha Sería la leche Sinceramente Sería la leche Uy Esto es de piedra Vale Necesito Cantidades industriales De madera Para poder arreglar Todo esto Vale Grafteamos esto En un momento Ponemos esto A ver Lo vamos a poner aquí Ahora Lo ponemos aquí Muy bien Esto Lo vamos a dejar No Esto no Esto aquí Scrap ¿Qué más? Bueno Vamos a empezar A dejar en el refrigerador Vamos a empezar A dejar cosas Todo lo que es El tema de comida Agua ¿Qué más? ¿Qué más? Alima fat Por si acaso Más comida Los huevos Vale Y ahora lo que tenemos Que hacer Es ir a buscar Sea como sea Tenemos que ir a buscar Eh Vamos a poner esto Aquí Tenemos que ir a buscar Madera Por un tubo Son las 5 Aún es pronto Voy a hacer otro Wow Y Hacemos Conseguimos Madera Por un tubo Y si hay un coche cerca Vamos a intentar Conseguir Los Los tubos de metal A ver Esto Tengo más Vamos a mirar por aquí A ver si aparece Hay algún coche aquí Las cercanías Al lado de la carretera Estaría muy bien O está bastante lejos De lo que es La carretera Estoy bastante lejos De la carretera Tengo que cortar por aquí Porque sé que Si empiezo a pegar Golpes a la Que es el tema De los coches Otro Otro gordo Puedo pasar de él Ahora mismo Estoy más o menos bien Aquí Teóricamente Al principio Estoy fácil Es fácil de encontrar No me voy a perder A ver Aquí está Vamos a ver Los coches que están Más o menos Semi-nuevos Ay Espérate Si está sin coger Que no lo he cogido A ver Un hueso A ver si tengo suerte Y me aparece algo Porque digo Me piden un par De tubos Leader Scrap metal Eso si tuviera La herramienta Del grunge Pues ya me darían Cosas mejores Pero Ahora tengo que Apoñarme con lo que tengo theipple Es Y Y Y Yo Te 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 ¡Gracias! 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 Segunda hacha Que rompo Y que no consigo Nada Vamos, por el amor de Dios Necesito la barra de hierro Necesito la barra de hierro Necesito la barra de hierro Y ahora que estoy apodizando que aquí no hay nadie A dos de scrap metal Mira, fíjate, de uno en uno Es que es un poco locura A ver si le pega con el cuchillo Nada, es perder el tiempo Y con aquí con esto Bueno, aquí hay dos en dos ¿No? No, tampoco Pues va a ser que aquí no vamos a tener la suerte De conseguirlo Vamos a pegarle a este Este lo he tocado Este tampoco lo he tocado Va, por favor, que tenga la barra de hierro Nada Me voy a quedar sin la forja El primer día Que rabia Que rabia Me están dando aquí Montones de cosas Para hacer scrap Pero yo lo que quiero es la barra de hierro Ah, porque la forja Te digo Te pide Una short iron pipe Solo te pide una Y para los bellows Ah, pues necesito dos En realidad necesito dos Pues Me va a pegar una fastidiada guapa guapa Este lo he mirado Voy a seguir por la carretera A ver si rápidamente Pudiera conseguirlo Aquí la mochila esta Digo, casi, casi No, no Y es el pistol bar Una pena Hay ahí zombies Pero Los podemos esquivar rápidamente Sin problema Pues nada Nos toca Mirar así En última instancia La cristal Que no sepa que lo he cogido Es que va a venir Level 4 Ep Ep Mira Level 2 Tengo 5 puntos para gastar Son las 8 ¿Esto por aquí he subido? No Por aquí no he subido Me quedan Dos horitas Y con un poco de suerte Esto si lo rompo Esto no voy a tirar Los zombies aún Quieras o no No me van a molestar mucho Vale Vamos Es que no estoy consiguiendo eso Pues me va a tocar volver a casa Sin haber cogido la madera Y pasar allí la noche Como medianamente podamos Pues nada Pues vamos a volvernos Para casa Vamos a intentar Pilar algo de madera Por el camino Pero Pero no Esto va de 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 que nos va a tocar sufrir Así que No 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 ¡Oh! Una, he conseguido una Para los vellows Me falta otra Y ya tendría la forja hecha Pero no, no voy a tener suerte Me toca volver a Casica Y yo me estoy yendo Teóricamente es por aquí Y ahora le he puesto la marca de la casa Que no la he puesto Que soy así de listo, pero bueno Teóricamente no es muy complicado de llegar Este, bueno, este no la se había mirado Plumas Plumas Y a ver Ahí está la casita Dos huesos Que los huesos no los quiero para nada ahora Pero bueno Bueno, el mariz ahora parece que no huele Cosa que me alegro mucho Bueno, la casa está destartarada A más no poder Sinceramente Tendría que haberle puesto un poquito de Mira, protección Pero que es que La casa está ahora Que da penita Escucho por aquí a un zombie ¿Estáis viniendo para acá? ¿En serio? ¿Estáis viniendo para acá? O sea Estáis de broma, ¿no? Voy a intentar matarla Antes de empezar a las diez Por el amor de Dios Ahora Vamos, dale Bien Comida Por esto Luego, teóricamente Se oye a otro por ahí Pero que no sé dónde Vale Pues se va a quedar ahí Y nosotros Nos vamos a tener que conformar Con esto Bueno, aquí podemos conseguir madera Poca Pero mira De alguna manera Podamos Meter ahí Aunque sea Reforzar La puerta Con lo que tengamos Vale A ver Vale Vale Ahí tenemos un poquito De aquella manera, ¿no? Vamos a romper aquí Los ofases Intentaremos Arreglarlo de alguna manera Uff Se me ha acabado el tiempo, ¿eh? A ver Axe Vamos No, no me lo hace ¿Qué me falta? No me faltan Plant Fever Ah No tengo Plant Fever Coge Plant Fever Corre Ahora sí Nos metemos en casa Vale Stone Axe Y como mínimo eso Las 10 de la noche, señores Ahora es cuando La cosa se pone interesante De verdad Vamos a coger aquí Si dejamos de hacer ruido A ver Las cosas Esto lo podemos romper Dos de madera Dos de madera Dos de madera Dos de madera Ah, no tengo Scrap Metal Pero bueno Eso se puede solventar rápido A ver Me faltan dos de Scrap Metal A ver Esto lo podríamos poner En algún sitio aquí Un rollo Cristal Vaya manera de ponerlo ¿No? ¿Por dónde he entrado yo antes? Aquí He entrado por eso Fíjate Es que hay un montón de puertas Y un montón de salidas Yo no sé hasta qué punto Puede ser eso contraproducente El tener Tanta Tantas cosas Porque ya te digo Es que es muy Vale Esto aquí Esto no se puede hacer Scrap Esto tampoco se puede hacer Scrap Esto sí Esto no Esto tampoco Tengo cinco botellas de agua Y yo creo que de agua Estamos bien Bueno, estamos bien Casi de todo ¿No? Watt 63 Estamos perdiendo temperaturas Es una zona bastante fría Por la noche tal y como es Pero bueno En principio os digo Fijaos cómo está la casa Tenemos que pegar un repaso Muy, muy, muy tocho Un repaso bastante tocho Pero bueno En principio No creo que tengamos problema De solventarlo todo Con mucha madera Tenemos arriba el bosque Y Y quiero sinceramente Que lo podemos dejar por aquí Lo vamos a dejar por aquí Nos vamos a ir arriba Echamos la sistecilla Está todo muy bien montado Y la partida Pinta Fantásticamente Bien Me queda mucho trabajo Para poder montar esto Para poder organizarlo Pero Oye Yo creo que Esta partida Vale que hemos perdido La anterior Pero esta no ha podido empezar De una mejor No ha podido empezar De una manera mejor Así que nada chicos Like y favoritos Si os ha gustado este vídeo Empezando Saga nueva Un reboot De la saga De 7 Days to Die Alone Pero no va a ser alone Va a ser extreme Con todos vosotros Suscribiros para más Y ya sabéis Más 7 Days Más Warframe Más juegos free to play Juegos de móvil Aquí En el nido del pajarraco Set cuervos And fly hide Nos vemos En el próximo vídeo Juegos de móvil